Ruta Vinotinto es presentado por Juegalnenia.com ¡Disfruta la pasión de ganar! Aquí está Petro con la ruta Vinotinto Síguelo a él ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible Esto es Ruta Vinotinto Express Les saluda Fernando Petrocelli Ayer no hicimos live Era domingo santo Nos fuimos con Juancito a ver Banfield River Descansamos un poquito, nos hacía falta Pero bueno, he pedido disculpas por eso Pero creo que tampoco había demasiado Para compartir un programa de una hora El día de ayer Vamos a arrancar con la convocatoria El módulo del torneo local Salvo Luis Casiani Que juega en el Cerro Largo de Uruguay Que ha llamado a José Néstor Pekerman Para trabajar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento En Margarita Hay nombres que me llaman poderosamente la atención Bueno, Jerusalén Lozacón está ausente por lesión Un tema gripal, si no me equivoco Ahí vas a poner, querido Juan El comunicado Obviamente era un nombre cantadísimo para esta lista Pero se cayó por temas físicos A ver, leo la lista Mientras Juan la pone en pantalla Me alegra que jugadores como Samuel Sosa Williams Velázquez Y Erickson Gallardo Que han tenido un gran torneo En Zamora Academia Portocabello No sé si tanto William Velázquez Pero sobre todo Sosa y Gallardo Puedan regresar a un módulo de selección nacional Después de haber estado en el exterior Sosa Talleres Alcorcón Erickson Gallardo En el Real Salt Lake Mauriz Cova Bueno, ya hemos hablado maravillas de Mauriz Cova Para mí en Toronto Perdón, en Toronto Real Salt Lake No, Real Salt Lake Ahorita se dijo Córdoba Cierto Ahí está Mauriz Cova El mejor jugador del torneo venezolano Junto con Telasco Segovia Creo yo en la actualidad Telasco convocado Edson Castillo Me llama la atención El llamado de centrales jóvenes Buenos Como Andrés Ferro Que lo vi con Metropolitanos Y John Aramburu Con Deportivo La Guardia Que también me tocó comentar partidos De la Copa Sudamericana Robinson Flores Debe ser hoy el mejor extremo Del torneo venezolano Rápido Desequilibrante Atrevido Con gol Le hizo varios a Mineros Ya vamos a estar repasando la jornada Del fútbol local Tengo a Jesús Vargas Otro de los que regresa A Venezuela Después de su paso por gimnasia Y Cancún Saúl Guarirapa Jesús Quintero Que lo vimos con estudiantes de Mérida Oscar Conde Que había estado ya en una convocatoria Con Peseiro Incluso Oscar González Lateral izquierdo de la selección nacional Francisco Lamantía Que estuvo en la Copa América Y de resto A ver, a ver, a ver Que otro hacía Ángel Lezama Y Cristian La Rotonda Que ha hecho una muy buena Labor Con el cuadro de Metropolitano Me parece que es un Módulo provechoso Que es interesante Tenerlos Trabajar con ellos Conocerlos Que ellos también Sepan De primera mano La metodología De José Néstor Pekerman Y esto es como un banco De reservas Para la selección nacional Si tú Ustedes me preguntan Hoy Hoy Yo reviso esta lista ¿Quiénes son convocables Para la mayor Contando a todos? Bueno Telasco Que ya ha sido Edson Castillo Y Mauriz Cova Yo creo que Y Oscar González Obviamente Y Mauriz Cova No nos sobran centrales Por eso la llamada De los chicos Como Aramburu Como Ferro Está bien Está bien Para probarlos Hasta el jueves Van a estar trabajando Y solamente insistimos Luis Casiani De Cerro Largo Del torneo O fuera del torneo Venezolano La Vinotinto En las esperanzas De Tulum Estará en el grupo B Jugará Con México Indonesia Y gana 30 de mayo Estreno contra Indonesia 2 de junio Frente México Y el 5 de junio Cerrará Contra la selección De gana Así que Una gran posibilidad Para esa camada Emergente Que viene pidiendo Pista De mostrarse En un torneo De tanto prestigio Como lo es El esperanzas De Tulum Fútbol venezolano Aragua y Carabobo Empataron un gol Portuguesa Venció a Estudiantes De Mérida 2 a 1 Y aquí me está poniendo Juan Andara Los goles que tiene Deportivo Lara Como visitante Venció al Deportivo La Guaira 3 a 2 Con goles de Telasco Segovia Por duplicado Tachir empató Bien temprano Ayer con Zamora 5 a 0 Ganó Metropolitanos Amineros Y hermanos Colmenares Que sigue dando De que hablar Derrotó En Barinas 2 a 1 Al Caracas Resultados que presenta Nuestra familia De JueganLínea.com Porque la pasión Es la pasión de ganar Utiliza tu código RUTA2021 RUTA2021 RUTERO Para que obtengas Un 30% extra En tu primer depósito 12 años en el mercado Tecnología de vanguardia Más de 6 mil Tipos de apuestas Y el streaming Más completo Que puedas encontrar En internet Lo tienes En JueganLínea.com No me crees Ingresa ya www.jueganlínea.com Y si quieres apostar Y deseas Pues invertir Con el código RUTA2021 Te van a dar Un 30% extra En tu primer depósito JueganLínea.com Ponme aquí Querido Juan El golazo De Fernando Aristilleta El Colorado De cabeza Le dio el triunfo Al equipo De Nicolás Larcamón Volvió a la victoria Al Puebla Venció por la mínima Y como visitante Al León Gol del Colorado Tremendo cabezazo De Fernando Aristilleta Que vuelve a anotar Y le permite a Puebla Ser tercero En el torneo Mexicano John Murillo Jugó el otro día Con Atlético San Luis Romulo Otero Quedó en el banco Con Cruz Azul Cruz Azul Que no levanta cabeza Y las tapadas De Fariñe Fariñe tuvo un partidazo Un partidazo Frente a Lille En el triunfo De Leins Dos goles por uno Incluso lo felicitó Jean-Louis Leca La verdad Sensacional Lo de Fariñe Que finalmente Ha tenido Esa continuidad Consensuada Entre Leca Cuerpo técnico Y Fariñe Y va a ser Arquero titularísimo Para la próxima temporada Nos alegra enormemente Por Wilker Fariñe ¿Qué más decirles? Que hoy juega El Nublense De Luis Mago Contra el Everton Y que Tomás Rincón Ayer Tuvo participación En otra derrota De la Sampdori Machi Fue titular En una caída Estrepitosa De Granada 4-1 Frente a Levante Y a América de Cali Deportivo Cali Empataron a uno En el Clásico Ayer Ganaba el Deportivo Cali Un gol de Teo Gutiérrez Complicada Asociación de Rafael Dudamel En el torneo local En Copa Libertadores Perdió con Corinthians Entre semana Párrafo parte Para cerrar Me encantó El partido Deportivo Táchira Lo transmitimos aquí En Ruta Vinotinto ¿Qué me está diciendo Querido Juan? Estoril Estoril Con Nahuel Ferrarez Y frente al Braga Estoril Braga Hoy también Seguramente Cuando vean el video Bueno Si cuando ya Juan editó El partido Terminó Lo va a poner aquí En pantalla Me encantó El partido Deportivo Táchira En ningún momento Parecía que jugó En Guayaquil Sino en Pueblo Nuevo Atrevido Buscando campo rival En todo momento Con un Maurice Cova Muy claro Para la entrega Para hacer jugar A los extremos Tanto a Figueroa Como a Gerson Ronaldo Chacón Farías El partido Uribe fue muy bueno Creo que incluso Mejor que el de Farías Menino Flores De Central La línea de 4 Creo yo Que este nivel Es más parecido A lo que puede mostrar Táchira En comparación A la pésima imagen Que dejó frente a Palmeira Emelec E Independiente Petrolero Yo creo que Táchira Paso a paso Pero Si saca los dos partidos De local en Pueblo Nuevo Ya le ganaría El duelo a Emelec O sea Le ganaría 4 puntos de 6 Y ojalá pueda arañar Atando algo en Sucre No juega en La Paz Son 2.800 En la misma altura Que Quito Señores Cerrada esta mini ruta Un gran abrazo Que esté muy bien Juan Andara En cámara edición Y todo el equipo De Ruta Vino Tinto Nuestros ruteros Síganos en Instagram Ruta.Vino Tinto Y si les gusta Nuestro merchandising Vayan a AvenidaCasanoa.com Para que compren En el suéter de la pizarra De Petro De Ruta Vino Tinto De Modo Paridera Gorra, Franela Forros para celulares Y mucho más En AvenidaCasanoa.com Envíos para todo el mundo Cerrada la mini ruta Comenten ahí En la caja ¿Les gustó la convocatoria? De Peckerman ¿Faltó alguien? ¿Les gustan estos módulos? Chao Abrazo Ruta Vino Tinto Es presentado por JueganLinean.com Disfruta La pasión de ganar Si te cambies tu radio Que nadie se meta Póntate En la Ruta Vino Tinto Petrochelli Ruta Vino Tinto Cinco estrellas Lururra atrás Póntate En la Ruta Vino Tinto Aquí está Petro Con la Ruta Vino Tinto Síguelo a él La Ruta Vino Tinto